15 años tenía Martínez cuando su amor me entregó A los dieciséis cumplidos una traición me jugó Estaban en la conquista cuando el marido llegó ¿Qué estás haciendo Martina? ¿Qué no estás en tu color? Aquí me he estado sentada, no me he podido dormir Si me tienes desconfianza, no te separen de mí ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo que en el corral relinchó? Ese caballo es muy tuyo, tu papá te lo mandó Para que fueras a la boda de tu hermana la menor Yo pa' que quiero caballo, si caballo tengo yo Lo que quiero es que me diga, quién en mi cama durmió En tu cama nadie duerme cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza, no te separes de mí Y la tomó de la mano, a su papá la llevó Suelos aquí está Martina, que una traición me jugó Llévatela tú mi yerno, la iglesia te la entregó Y si ella te la entregó Y si ella te ha traicionado, la culpa no tengo yo Mi cabita de rodillas, no más seis tiros le dio Y el amigo del caballo, ni por la silla volvió El clima de rodillas, no más seis tiros le dio El amigo del caballo, la bully ko Se va a la ganas grad elegidas Lero